¿Cómo rastrear un correo sospechoso en Gmail? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate al final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi cuenta de Gmail. Me voy a ubicar en la bandeja de los spam. Aquí es donde me llegan la mayoría de correos que quieren hackear mi cuenta. Y pues así también nos llegarán a todos. La mayoría de correos, no todos. Y yo aquí voy a buscar un correo bastante sospechoso porque quiero saber de dónde me envían ese correo, ¿cierto? Voy a abrir este correo que se encuentra aquí. Voy a abrirlo que me dice que tu perfil ha sido seleccionado para abrir tu cuenta de Amazon exclusivo. O sea, me da la sospecha de que es un correo malicioso porque primero que todo no tiene un correo remitente de Amazon oficial. Segundo, me está ofreciendo $2,217 dólares mensuales que me voy a ganar con una cuenta Amazon exclusiva. Y me resalta, para hacer clic aquí, para recibir más información, me lo pone en mayúscula y me lo resalta en color azul. Estos son algunos aspectos del correo sospechoso. Nos vamos a los tres punticos superiores derechos. Adentro del correo vamos a darle clic en mostrar original. Voy a rastrear este correo. Ustedes van a ver cómo lo voy a hacer. En mostrar original me van a aparecer todos los detalles de este correo. Pero aquí lo que yo voy a encontrar, lo que yo voy a agarrar desde aquí es la IP de donde me enviaron ese correo. ¿Cierto? La IP es como un número de teléfono en internet. Es única en el mundo. Más nadie la tiene. Y voy a copiarla. La copio y me voy a ir a la página que dice cuál es mi IP. Voy a irme aquí donde dice geolocalizar IP. Y voy a pegar la IP aquí donde dice el buscador. Como pueden ver, la he pegado y voy a darle clic en buscar. Para rastrear esta IP, dónde está, en qué país, en qué ciudad. Como pueden ver, la he rastreado y aquí me muestra el país. Me muestra la ciudad donde se encuentra esta IP. De dónde me mandaron ese correo. ¿Cierto? Me muestra el país. Me muestra la ciudad. Me muestra la latitud de la ubicación. Me muestra la longitud. Y algo más importante. Me muestra el operador de internet. O sea, la empresa que le está prestando el servicio de internet a esta persona que me envió ese correo para intentar hackearme en mi correo de Gmail. Así es como podemos localizar, como podemos rastrear un correo sospechoso en Gmail, amigos. Espero que les haya servido este tutorial. Si te sirvió, dale like, compártelo. Déjame un comentario aquí en la parte de abajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.